Vida, vida, vida Yo te saco mi metra Casa, en la casa, en la casa, tú lo bailarás. Pero mira a Canody, el que viene a cantar. Yale, Rondino y Canody. Mueve la cadera que le gusta el mediar. Yo obtengo el estilo que las hace sudar. Un temblor, un terremoto, obtiene la yancar. Hombre, tu figura no puedes ignorar. Chica, yale, yal, mira que le gusta el mediar. Que ya no pare de bailar, que ya no acaba de llegar. Chica, yale, yal, mira que le gusta el mediar. Que ya no pare de bailar, que ya no acaba de llegar. Obra de arte es la ceciar. Ella es la inteligencia, esa guía demanda más. Pero yo soy el maestro, algo fenomenal. Tengo el procedimiento, la pago al cantar. Cuando empiezo a cantar, muchos te van a enojar. Yo grito media huerta y sabor bambán. No es una ciencia, mi nombre es real. Con la origen, yale, yo me voy a quedar. Chica, yale, yal, mira que le gusta el mediar. Que ya no pare de bailar, que ya no acaba de llegar. Chica, yale, yal, mira que le gusta el mediar. Que ya no pare de bailar, que ya no acaba de llegar. Que gozo, chica, ya no quieren bailar. Ya no es un problema, la chica melaza. Ella baila que este ritmo es bien sensacional. Mueve las cadenas, que le gusta el mediar. Esa chica, mírale, su movimiento. No es personal, es algo serio. Cuando ella camina, florece como una flor. Mírale, los ojos son amarillos como el sol. Le gusta la melaza, le gusta lo mejor. Ella es tremenda, ya le posee el talento. Ante sabiduría, cano, si tiene el don. Chica, yale, yal, mira que le gusta el mediar. Que ya no pare de bailar, que ya no acaba de llegar. Chica, yale, yal, mira que le gusta el mediar. Que ya no pare de bailar, que ya no acaba de llegar. Rufo, Sanquía. Mi te pique me pita de siena que. ¡Ay, sí! Este es mi te pique que te viene a cantar. Para todos los huevos que me quieran lezar. Son tan atrapidos que no entiendo por qué. Unos principiantes venden a retarmele, chicos. Páganle el micropón para apagarle. Pa' que se te cuesta de que puede perder. Splaté, para que pueda entender. Poco, que hay que ser realista. Que lo que yo represento fue. Lírica, casual, ni real, mi talento. Si rápidamente ahora yo le voy a cantar. A todos los huevos que me han hecho. Si ustedes lo quieren, yo canto. Ahora me demuestro, mirarme que nada, que encima que sigo. Subiendo que llegan los cismes, que tú no se que ni se aproxima. Castigo, cantando pa' todas las niñas. Castigo, mandando en el otro. Pesan ustedes, la mira de postura especial. La madre, la madre, que esto repita. Aquí voy a cantar. Baby Run para ti. Ya matiste en el medio y yo te partí. Preguntar a qué le pasa y contestas. ¡Pamé! Pero eso no importa, vamos a dejarlo así. Lo que importa es que yo vengo muy de New Style. Y por ser más humilde me aclaman a mí. Pues quiero que tú te pique esta vez. Vemos directo aplastando dos billones. Que se me cruce en el medio y Baby Run sí. Te hará bailar. Solo pongo el metropón y el corrillo va a bailar. Hago y Joel a Luis para pie. Jorge, Ale, Bron y Rafa con New Style. Baby Run y su clan. Van a combatir porque tú sabes que tengo el estilo. Pa' ponerte a ti a danzar. Y tengo la melodía pa' ponerte a ti a bailar. Baby Run viene with the New Style. Escúcheme competencia que se cree en general. Baby Run viene atacando como un animal. Y aquellos propiones que les gusta pirackear. Serán presas fáciles para el gran Baby Run. Pero si son humilde conmigo a la cima llegará. Para eso yo también meto el intelecto. Para mí cantar no es ningún proyecto. Yo soy propietario, pues entonces me lo invento. Mira ahí está en la casa, boom. Un chacalaca. Y trae la melaza para la gente que no se cansa de seguir pensando. Que son número uno. Y no te dan cuenta que como si no hay ninguna. Porque te digo, te digo, te digo que ya llegué. Porque te digo, te digo, te digo que ya llegué. Y a mi gente deja el dinero, mira yo saludé. Te digo que llegué, te digo que llegué. Te digo que llegué. Te digo que llegué demostrando mi tenencia siempre como pura dinamita. Se acaba de encender. Lirica explosiva que nos va a defender. Y es que nos quiera tirar. Se tiene que esconder. Tiene que huir porque no puede competir. Con mis rimas que como un cuano siempre se deja sentir. Siempre se van a oír. Siempre salen a combatir algo con envidiosos. Que hablo mal de mí y le dedico a esta canción. Por ser un crítico por hablar mal de mí. Y de streetlapipo cuando me eche cuenta rima. Solo pienso en destrucción. En mi mente lo que tengo es al que mal de mí hablo. Desfilo mi camión para destrozarte con mi estilo de cuacizo. Y decir lo que quedan son recibo. Ya sabes lo que le pasa a ti, habla mal. Así que mejor no te pongas a comentar. Cuida tu lengua mejor por los tramos que mi rima. Para ti puede ser puro veneno. Recuerda que este añetito que te lo canto aquí. Y mira vengo directo de Jaycee. Y no me importa que te guste, que te pise, que te aplaste. Que me busque, que me busque, que me busque. Mi contratada tendrá que aguantar mi peso. Es así. Tú sabes que tiré tu nombre por el beat. Tú no querías ver. Aquí me tienes de nuevo on the ground. Como te gusta demuestro que soy primero. Yo no voy a pelear. Tampoco voy a discutir con un codillo. Dime que no me lleguen a mí ni a los tobillos. No, porque yo soy y era el primero. Te quedaste bien atrás y me desplode. Yo te quiero que te he hecho fulanito, sustanito y menganito. Pero a todos menos puedo más abajo el hombre. Pues le pide esos tentos a las letras peligrosas. De rega el comentario. Puede causar cualquier cosa. Puede perder los dientes. Puede causar la muerte. Puedes ver que son amigos. Y los pellejos te desprenden. No importa los comentarios. Yo los cojo bajando. Escojo yo tu DJ y los marco en el calentario. Soy tu socio, soy tu amigo. ¿Cuánto te conviene? Te crees que no me doy cuenta. Pero a mí tú me entretenes. Y a mí nadie me puede vencer. Porque yo soy terrible y mi nombre es Trapache. Y a mí nadie me puede vencer. Porque yo soy terrible y mi nombre es Trapache. Sigue bailando y moviendo para mí. Tu creation en la casa y The News Daily. Cantando Andy, no hay sonido. Y cuando vamos a la cama, nena, yo te voy a amar. Decirte que te quiero y poderme expresar. Decirte que te quiero. Decirte que te amo. Y prometete, nena, que no me iré de tu lado. Te acaricio, te beso, también yo te abrazo. Decirte lo que siento, nena, siempre ya he llorado. Y digo, vamos a la cama, nena, quiero amarte. Decirte lo que siento, nena, yo a marcha hasta el final. Hasta el final. Y digo, vamos a la cama, nena, quiero amarte. Ahora tengo el baño. Please, please, me dices. Ahora dime si estás feliz. No, orar. Porque tú lo que vistes es muerte. No, no hay. Eres un cool, eres un falso pa' mi. Eres un cool, ahora te busco a ti. Eres un cool, eres un falso pa' mi. Eres un cool, ahora te busco a ti. Así que un disparo va a detonar. Y dice, dos, disparo para atrás de muerto. Dice, tres, disparo te vengo a matar. Y dicen, esa es la mejor inspiración que me haya podido mandar el señor. Yo simplemente la veo después sin propicio. Y todo lo que yo hago, lo hago bien sencillo. Observa la forma que ella tiene de menear. Mira su tremendo estilo al caminar. Ay, Dios, cómo agita su cadera. Cómo mueve de un lado a otro su cintura. Tiene una figura demasiado hermosa. Y así es el infierno que me lleve crece. Porque canto cada vez que veo a esa nena que empieza a mover su cintura. Y muchos me preguntan qué pasa. Y yo no sé, solo canto cada vez que veo a esa nena que empieza a mover su cintura. Para mí es algo especial. Y oye.